...que ahora proponer inicialmente, pero el ejercicio lo vamos a continuar desarrollando en la próxima clase. Es el contexto del ejercicio que vamos a desarrollar ahora y que lo va a presentar Francis. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando en grupos? ¿Vamos a volver a los mismos grupos? No sé si están ordenados. Tenemos un grupo por idea. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender a hacer la justificación del proyecto. ¿Alguien que no haya estado en la semana pasada? ¿Alguien que no haya estado en la semana pasada? ¿Algún grupo que tenga menos de dos personas? O sea, que sea una. Que sea uno. Bien, ¿tú estás solo? ¿Puedo tener más de dos o más personas? Estamos bien transformados con los mismos grupos. Ya, entonces nos quedamos con los mismos grupos. ¿Y con los mismos proyectos? ¿Y con los mismos proyectos? ¿Y con los mismos proyectos? Que ya se hagan a nivel de idea. A nivel de idea. Justificadamente, fundamental. Pre-enuncia. ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Eran los... El servicio... ¿Qué te pasa con el servicio? El servicio... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el servicio? Eran los... ¿Qué te pasa con el servicio? ¿Te acuerdas de que ni ubicara? ¿Te acuerdas de que ni otro animal?